hola y bienvenido bienvenida al diccionario de marketing hoy vamos a ver lo que es la curación de contenidos y no se trata de poner una tirita a tu blog ni mucho menos el marketing de contenidos es una de las estrategias más importantes para tu negocio es la forma de conectar con tu público y traer tráfico orgánico a tu web con el fin de convertir a esas personas en clientes la curación de contenidos forma parte del marketing de contenidos y consiste en la búsqueda recopilación y filtración de información que se encuentra en la red ya sea en otras webs con contenido afín al nuestro o en redes sociales y esa información la difundimos en nuestras redes sociales para que nos entendamos una parte muy importante del marketing de contenidos es generar nuestro propio contenido y otra parte es compartir contenido genón nuestro de otras empresas o profesionales que sean útiles a nuestro público objetivo y aquí es donde entra en juego la curación existe una saturación de información en la red y por eso es tan importante que seleccionemos las fuentes y comprobemos que la información es realmente fiable y de calidad para nuestros seguidores mi consejo es que uses herramientas como feedly o google alerts para ayudarte en la curación de contenidos te dejo los enlaces en la cajita de información y en breve tendrás un vídeo sobre el tema y además te dejo el enlace al vídeo que he creado sobre la curación de contenidos si aún no te has suscrito a mi canal por favor hazlo porque me ayudarás a seguir creando contenido nos vemos en el siguiente vídeo